Déjame, no juegues más conmigo, esta vez, en serio te lo digo, tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar, déjame, no vuelvas a mi lado, una vez estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó, no queda nada de este amor, no hay nada que ahora puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré, déjame, él no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo en mí lo seguiré, por eso ahora déjame, no hay nada que ahora puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré, déjame, ya no tienes sentido, es mejor, que sigas tu camino, que yo en mí lo seguiré, por eso ahora déjame, tu diste una oportunidad, y la dejaste escapar, escapar.